Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Lettering Online ofrecido por la web Lettering.me. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a decorar las caligrafías o los letterings con pequeñas flores muy sencillas de hacer. Primero vamos a escribir la palabra con una especie de caligrafía moderna o modern calligraphy, es decir, las entradas y las salidas son muy largas, la separación entre letras es con ligaduras bastante largas también, hay trazos finos y trazos gruesos que si tocáis aquí en la pantalla os pongo una tarjeta para aprender a escribir caligrafía moderna o brush script haciendo trazos finos y trazos gruesos y también os dejo un enlace en la descripción del vídeo con más descripción y más información sobre la modern calligraphy. Para que lo fuese de forma completa también la línea de base cambiaría de alturas y algunos loops o algunas barrigas o algunos bucles serían más grandes. Pero bueno, este es un tipo de modern calligraphy que me parece muy elegante y creo que para este lettering puede quedar bien. Así que bueno, antes de empezar a escribir os digo que la palabra la voy a escribir con este brush pen de Tombow, que es, fijaos bien porque yo no sé japonés, no sé lo que pone, pero fijaos que esta parte sea de color verde. Hay otros de Tombow que como este modelo que a priori pueden parecer iguales, pero la punta es más blanda, entonces al ser más blanda los trazos finos son más difíciles de hacer y esta es de color dorado o de color amarillo. Entonces, si queréis utilizar el mismo que yo y lo queréis comprar, aparte yo os dejo un enlace, fijaos en que este cuadrado sea verde. Las decoraciones las voy a hacer con el Koi Brush Pen de Sakura, concretamente pues este color menta va a ser las hojas y luego los pétalos y las flores van a ser con estos otros dos colores. Uno es como una especie de magenta, de hecho se llama iris, y otro de color naranja, orange. Y bueno, yo os quiero adelantar que yo ya he maltratado bastante a estos rotuladores, la punta está bastante maltrecha y ya no me sirven para escribir, pero si os pasa esto pues los podéis utilizar para dibujar, para rellenar, para hacer flores y para otros muchos. Así que siguen teniendo vida útil más allá de que hayamos malgastado la punta o la hayamos gastado y ya no haga tazos finos. Así que sin más voy a empezar a escribir esta palabra y a decorarla con flores. Muy bien, como os he dicho voy a empezar por escribir la palabra flores utilizando una Mother Calligraphy. Como os he dicho antes, la entrada tiene que ser larga, la ligadura también y la salida también para que nos quede ese espacio para dibujar las flores y hacer como si fuese una cinta de flores. Así que empiezo a escribir la palabra. De acuerdo, como os he dicho siempre, esto es caligrafía, hasta este momento es caligrafía. Ahora podemos empezar a retocar aquellos errores que nos hayan salido o con los que nos estemos conformes para que esta caligrafía quede mejor. Así que voy a retocar algunos detalles que no me gustan. Vale, bueno, ya he retocado algunos detalles que no me gustan. Ahora, volviendo a dibujar la forma, retocando, bueno, aunque las... Mirad, como es muy difícil de escribir porque tiene unas ligaduras muy largas, es muy probable que os pase como aquí, que os tiembla un poco la mano o el trazo nos quede súper fino, es súper perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a decorar estas partes, así que los errores que tengáis se van a quedar disimulados por las decoraciones. Primero vamos a hacer las hojas con el color este de color menta, Pecock Green se llama, como verde de pavo real. Y os quiero enseñar primero que si utilizamos... Lo pongo aquí arriba. Si hacemos pinceladas, porque este es un rotulador con punta de pincel, y si hacemos pinceladas a un lado y hacia el otro, ya queda esta forma de hojas, ¿de acuerdo? Tiene esta forma per se. ¿Veis? Ya tiene forma de hoja. Entonces vamos a utilizar esta ventaja y vamos a, en vez de dibujar las hojas, vamos a hacer estas pinceladas. Vamos a darle la vuelta, sí, porque va a quedar más... Va a quedar mejor. Vamos a empezar aplicando a un lado. Y ahora al otro lado. Vamos a empezar aplicar a un lado. Vamos a empezar aplicarla. Vamos a empezar. Lo pongo aquí abajo. como veis así ya queda bastante bonito puesto que es una decoración como por un lado aparecen mariposas y por otro lado parece pues este esta hoja de laurel así ya puede quedar bonito pero como os he prometido que íbamos a hacer flores pues vamos a utilizar ahora el color naranja y el magenta aunque pone iris para hacer las flores como pues de varias maneras se puede hacer una es como haciendo también estas pinceladas pero varias entonces que quede como un burruñito otra es haciendo un círculo otra es haciendo una especie de equis no una equis no como una cruz o una estrella entonces como veis es más compleja y entra dentro de la hoja pero no pasa nada la hoja queda como por detrás es una opción totalmente factible y como veis además estos colores tienden a ser acuarelables y se mezclan bien unos con los otros seguimos haciendo distintas formas Seguimos y ahora vamos a utilizar el color iris o magenta para acabar y hacer otras flores siguiendo estas técnicas también. Incluso, pues no sé, se puede utilizar este color para hacer alguna cosa dentro del otro, algún detalle más que lo haga más bonito. Son colores acuarelables, así que ya veis que estas transiciones quedan bien y podemos aportar así más detalles. Muy bien, pues espero que esta decoración os haya gustado. No quiero acabar sin deciros que hay mucha gente que estas decoraciones las hace también en la parte fina, en los trazos finos. Lo que a mí me gusta hacerlo más así porque me da una sensación de más decoración sin afectar a la letra. Además queda muy bonito, es como una cinta de flores. Y nada, si os ha gustado este vídeo, por favor, pulgares arriba, thumbs up. Os suscribís al canal porque vamos a seguir subiendo más lecciones para este curso, más ejercicios de lettering. Vamos a hacer también más cositas de caligrafía, bueno, etc. Ya sabéis que nunca nos va a faltar material. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.